Escaloneta, para un poco que no puedo más Es el sueño de mi vida verte en el mundial Con Messi, jugar y la copa está Llegamos a tres finales, la copa no se daba Pero la esperanza nunca se cuestionaba Después llegó Escalon y ninguna expectativa Barriaban periodistas en su monotonía Y nos fuimos a Brasil, a la Copa América Alto grupo que soñaba lo que yo no soñé Traban con la cabeza cada bucha que fue Y en Brasil levantamos la copa a través Escaloneta, para un poco que no puedo más Es el sueño de mi vida verte en el mundial Con Messi, jugar y la copa está Escaloneta, para un poco que no puedo más Es el sueño de mi vida verte en el mundial Con Messi, jugar y la copa está Escaloneta, para un poco que no puedo más Es el sueño de mi vida verte en el mundial Con Messi, jugar y la copa está Escaloneta, para un poco que no puedo más Es el sueño de mi vida verte en el mundial Con Messi, jugar y la copa está Escaloneta, para un poco que no puedo más 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 Escaloneta, para un poco que no puedo más